como le canta el gallo le hace quiquiriqui esta mañana y le presento el movimiento portuario en la bahía precisamente de las costas del puerto de Veracruz hoy tiene usted la imagen del puerto con el movimiento intenso de carga y descarga de las embarcaciones atracadas frente a la bahía o en la bahía y frente al malecón del puerto de Veracruz ahí está la postal desde las alturas en la gráfica en la postal de Ramón Pacheco Cabrera como todas las mañanas así en vivo y en directo le canta el gallo y le hace quiquiriqui y en la perspectiva en este full shot en esta toma general tiene usted el corazón del malecón del puerto de Veracruz o el corazón del puerto de Veracruz esta mañana con el movimiento portuario en las costas del puerto de Veracruz como le canta el gallo le hace quiquiriqui que su gallo no se le duerme y que le despierte aquí con la postal la gráfica esta mañana del malecón porteño y tiene usted la imagen de el amanecer frente a las costas de el puerto de Veracruz movimiento portuario esta mañana la siguiente pena yo no 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 CC por Antarctica Films Argentina